Hoy es día de navegación con ruta por el Mediterráneo hacia el oeste. Durante toda la travesía no será visible la costa, así que allá vamos. En todos los cruceros o en casi todos los cruceros suele haber un día que es solo de navegación. Es decir, que el barco ese día no hace ninguna escala y por lo tanto cuando nos hemos salido del barco, no sé qué te tires, pues hay que hacer cosas aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a escribir en nuestra opinión y según nuestra experiencia, qué nos parece cada una de las cosas de todo lo que es el barquito. Está construido en Italia, pero es un diseño americano. Por eso este tipo de decoración así, neones y metacrilatos. El diseño es raro. Repetimos, es nuestra opinión personal, que quede claro. El barco es muy bonito, es muy grande, el diseño es muy Las Vegas, no es de nuestro gusto. Pero bueno, que al final y al cabo es un diseño del barco y que tiene que llamar la atención con luces y tal. Por lo general lleva un ascensor hasta la planta 11. O sea, ¿por qué solamente hay una cubierta solo, que es la número 5, con todos los bares y el casino, que comunica al barcontero? Alguien me lo explica porque yo eso lo entiendo. ¿Cómo puede ser que la 11 para pasar de una tenga que bajar escalera, volver a subir, luego volver a bajar y volver a subir? Que esté todo seguido. Y que mientras que tú lo llamas y que se mueva alguno, como que tienes que esperar 5 minutos a que se comuniquen entre ellos o algo y decidan, no, bajas tú. Y baja. Es extraño. Y hay pocos. Estamos solos en un ascensor. La primera vez en... Sí, esto sabe raro. No ha tardado nada en llegar. No, estaba aquí. Estaba bien. Estaba aquí ya. O sea, que nos estaba esperando todavía. Llevamos todo el día así, es raro, algo pasa. Pues hay un ascensor, solamente señores, esto es muy importante, que comunica la 11 y la 12. La cubierta por donde se suele pasear debajo de los botes. O sea, corre el aire pero no da el viento, queda arriba. Es un sitio precioso, que está infrautilizado, porque al final solo sale la gente que está en la cubierta 3 a fumar. Esta es la placa que pone el astillero cuando el barco se termina. El nombre, donde se ha construido y el número de construcción. Yo por ejemplo ahora, yo estoy notando que se mueve un puñado. Que tiene un sexto sentido para los barcos. Vibra, vibra. No, no, no vibra. Se mueve. Pero se mueve como, así. Se mueve, que se mueve así de lado. Y yo lo noto, en plan, si me estoy quieto oscilo. Hubo una noche, en la noche que estuvimos cenando en el restaurante, yo cogí un colocón sentada. Y cosas también. Yo ya digo, personalmente, por mi experiencia, no lo he visto. Está todo muy bien. Sí. Muy bien cuidado. Ahí no hay crítica. Todo muy bien. Muy lindo y muy majo, eh. Era el chico que nos ordenaba en nuestras editaciones. Muy simpático. Sí, sí, sí. Y lo hacía todo genial. Y siempre estaba muy excelente. Sí, muy excelente. Entonces, como puntos buenos, es que es bastante espacioso en comparación a nuestras experiencias previas. Las camas son anchas, hay espacio por los dos lados para acceder a las camas. Hay mucho espacio de almacenaje. Hay armarios, hay cajoneras, varias. Está bien. Eso está muy bien. El baño también es espacioso. Tiene muchas repisas y baldas para dejar las cosas. Así que bueno. Está muy bien pensado. Está bien diseñado. Como puntos de mejorar, sugeriríamos que hubiese al menos un enchufe en cada una de las dos mesitas laterales. Porque solamente hay un enchufe y está aquí, en la mesa de trabajo. Es silencioso y acondicionado. Está bien. Sí, sólo sería el rumorcito. Un rumorcito muy suave. ¡Ay, ay, ay, ay! No es para nada, pero este es mi lado. ¿Lucha greco-romana? No es para nada obviante. Está bien. Es muy chulo. Cámaros. Bueno, en los paneles hay, aparte de los diarios de a bordo, aparte de... Puedes reservar... Reservar. Reservar. Todo. Todas las actividades de a bordo, de pago sobre todo. En la web de Costa te da la opción de personalizar tu crucero reservando desde la misma web. No lo haría por la web. No vale la pena. Es mejor esperarse, llegar, ir a los paneles para reservar. Es más rápido y ya te digo, te dan los billetes al momento. No funcionan. No hay ninguna que funcione. Sí. Es decir, son... Yo vi a una persona que estaba votando y sí que le iba. Sí es bueno tener ese tipo de intercambio de opiniones con las clientes. En teoría mejoraría el servicio. Claro. Para embarcar y desembarcar. Pero la gente lo hizo bastante fluido. No, no. En este punto cero genial, eh. Sí, no hay colas ni... No hay colas, no hay aglomeraciones. Está fluido. Sales... Cuando quieres. Perfecto. A por... En los bares hay un montón de bares. En la planta cinco. El problema, que cierran muy pronto. Cierran... No, cierran siempre el agua, el pico. De lo más que se puede hacer en un barquito es perrear. Veo mucho. 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 Y siempre bufé. Sí. Pero es pobre. ¿Quién es pobre? O sea, todos los días hay lo mismo. Los platos calientes son los mismos. Y todos los días es lo mismo. Los zumos están asquerosos porque son de polvitos y ahogados. Y todo el resto es bollería. Pan, que no se puede tostar, además. Exacto. No hay para tostar. Y no hay aceite. Hoy que hemos pedido zumo de naranja en la habitación, era zumo de naranja de verdad. Pero es que le he dicho yogur y me ha traído leche. Así que rabia me ha dado que me despertara, eh. Uff, tenía diez minutos más para dormir. Entonces, no sé qué hay que hacer para que te den zumo de naranja de verdad y no polvitos mágicos. Entonces, en una siembra exactamente lo mismo es muy aburrido. Según la tarifa que tengas, puedes elegir incluso cuánta gente quieres en tu mesa. Eso sí que es muy interesante. Porque cuando nosotros íbamos cuatro, simplemente elegí mesa de cuatro y ya teníamos nuestra mesa preparada el día que fuimos a cenar al... Bueno, en teoría teníamos todos los días. Sí, en teoría, esa es tu mesa siempre. Pero si no te apetece ir, dale igual. Y es que para comer solamente hay un tipo de pasta. Con un tipo de salsa solamente. Aparte hay pasta fría. En un barco italiano... Te ponen la pizza como si fuera una comida de lujo. O sea, hay que pagar siete euros para que te sirvan una pizza. O sea, va aparte. Me esperaba otra cosa en cuanto a comidas. Pero teniendo en cuenta que es un barco italiano, yo me esperaba una comida más... Italiana. No hace falta que sea italiana, con un poquito más de sabor. Sabor. Sí. Sabor. Era todo con sabores muy planos. No había nada que estuviese malo. Ojo. No digo que esté mala. Simplemente que le faltaba vidilla. O sea, en todo. Incluso en las salsas de la pasta. Parecía la típica pasta viuda con salsa de tomatesoles por encima. En el crucero hay un montón de charlas que quedan en lo que sea en el gimnasio y en el spa al respecto de salud de hoy. Entonces fuimos a una. Que da sobre el pies. Nos hicieron tomar una huella de carga de los pies y después dieron una charla, ¿vale? Que al final es para vender una serie de plantillas que te muestran que funciona muy bien, porque te ha tratado, que te hace habilidad. Pero claro, son plantillas que cuestan 230 euros. Así que bueno, problemas. Yo me ejercí como voluntario. O faltaría más. Si yo proteste. Que coste. Oferte incredibile. No perdete. Forte, señores, el último. Hay cuatro y uno, dos, tres. Creo que hay seis jacuzis. Tengo en cuenta que es un barco de 290 metros de largo con 2.900 pasajeros. O sea, la piscina principal está en el centro. Está en el centro. La comisita móvil. La comisita móvil. Que es de dos alturas con techo retráctil. Sí. La verdad es que está muy bien. Y luego la de Pernopi. Ah, bueno. Y luego está la piscina infantil. Ah, sí. Que en sí no es una piscina. Me ve en un sitio... Es una atracción. Sí. De dos palmos de agua. Un estante. Y ahí nos parece bien porque los niños tienen que entrar con sus padres. Exacto. O sea, no entran ni dejan al niño y están ahí con los monitos. No, sino que tienen que entrar con un padre. Y luego sí que es verdad que arriba, que me fijo, tienen hamacas para que los padres dejen ahí las cosas y todo eso. Y está bastante bien. Luego hay otra en la popa con también dos de cursos hacia los lados. Y esa piscina solamente es para mayores de 16. La piscina esta es muy de perreo. Porque aquí no se puede ni nadar. Ni nadar ni nadar. Ni al aguasalala. A ver agua jogging. El tobogán, solo ante uno. Tienen un horario que no... Que no se hagan cuáles. No. Los colegios que se abierta y es que está cerrado. Hay gente pendiente del criterio porque... No sé. Y donde no se abre hay una cola de la hostia. Claro, yo al final hice la cola porque hay que tirar. Pero una vez que estaba abierta no lo voy a meter. Y me fui y lo fui. Como estoy. Bien, vamos. Adiós. Hicieron un día a ellas la visión de princesitas. Hicieron así como un taller de maquillaje y de cosas muy útiles para la vida. Miras o no, los DS es perpetuar el estereotipo de niña, princesita, ¿no? Y ponte bonita. Y los niños los vestían de capitanes. Claro. ¿Qué pasa? Que una niña no puede ser capitán. A ver, tampoco sabemos si había niños que... O un niño que quiera ser princesa. O sea, eso no lo sabemos. Porque no sabemos si a lo mejor una niña quería ser... O sea, se apuntó al curso de capitán porque no lo vimos. Entonces no lo sabemos. Ya, pero claro, pero... A los niños los parece obsoleto, machista, casco a los niños. O sea, casco a los niños. Estuvieron eligiendo a la mis costa del grupo Team y hacían perreo de chicas a un chico que estaba modo palote. O sea, modo así, en vertical, mirando cómo le movía el culo. Pues a mí eso me parece machista. Una cosa es que tú lo hagas de fiesta porque te apetece. Y otra cosa es que te obliguen a hacer eso para ganar un concurso. O sea, eso es machismo puro y duro. Más que machismo yo veo mal gusto. Y más con gente de su edad. Claro. Porque así lo único que haces es promoverlo. Y otra cosa que a mí, que también me parecía mal, es que pusieran a todas las chicas detrás, modo escaparate. Escaparate. Y que vayan nombrando una a una su nombre. Y que grupos de chicos que tenían papelitos fueran poniéndoles nota. O sea, a mí eso me parece mal. Porque no, porque a los chicos no los pusieron allí. A ver si también, a lo mejor también hicieron el Mister Pastinosa y no lo vimos como fue. He oído cosas que me han gustado mucho. Hay cosas que no me han gustado demasiado. A ver, hay variedad para todos los edades. Exacto. Pero ahí no hay queja. Por ejemplo, yo vi un día el concurso de Mister Barriga. Eso hay que verlo. Entonces cogean sus estudiantes voluntarios haciendo hombres, barregones, y se hacían seriamente ruidos. Pero claro, eso ellos querían ser adultos. Un aplauso. 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 la rosa, y cuadros en plan así, y boas de plumas y tal, son muy de abuelos, son muy carcas, y nosotros que queríamos hacernos fotos de risa, como que no les hizo mucha gracia. Yo quería hacer una foto grupal de cuatro, en plan de así, pues tiras con el suelo, y con más carrera, pero como tienen hermoso estos dos, pues yo, por lo tanto tengo vergüenza. A ver, la música es de mi rollo y de los dos, de ellos no. Porque son anti-requietón y anti... eso. Anti-requietón latino. Exactamente. El primer programa fue ¿Qué peli elegir? Hay cuatro. Son tres dibujos. Todas. Son dos de animación, infantiles... Si no vas a ver una película, no, o sea, lo que ves es... A ver, son cortos. Un corto. Si, es decir, el tire con las gafas 3D y tal, y te mueves. Y con las cintas que se mueven así, está bastante guay. Exacto. Está bastante guay. Y, sobre todo, le hace falta un poco más de equipación. Hay mucho para hacer cardio, pero en cuanto a máquinas, está bastante limitado. Y luego también falta una zona donde no haya nada para poder hacer abdominales, porque es un rinconcito enano, con mil de pelotas de yoga, que nadie las usa. ¿Faltan? Barras. Barras. Para hacer press banca y cosas así. Press banca, pitch. Sí. De tal vez sea menos que haya más supervisión. Exacto. Hay monitores, pero que estén más pendientes, que hagan borraciones. Repetimos, es nuestra opinión personal. Seguro que a la gente que le parece que es perfecto. El teatro es enorme, es muy grande, tiene pues... Tres plantas, ¿no? Sí. Bueno, ocupa tres plantas, se puede entrar por dos. Se usa para muchas cosas, durante el día y tal, porque ahí cae mucha gente, pero además para la noche hay espectáculo. Cada día es distinto. Bueno, es visual y entretenido. Cada día es una de las cosas realmente tries y muy buenas para la noche. No, no vamos a ver, pero más de muchos tipos, pues, tampoco hemos probado al lugar. Porque claro, nos lleva, o a la hora de cenar, o a la hora de estar relajados. Sí. Así que... No tenemos opiniones. Sí. Yo lo dejo muy bien. Yo lo dejo mucho. Nos vamos a hacer una foto de Escanar Family Cruisin. Voy, voy, voy. Saluda. ¿Te lo has preparado para hacer una foto de...? ¡Mira! ¡Parros! 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 Ponte bien el cuello. Pues vamos ahora a hacer un brindis con el capitán. Te lo has puesto con la ropa de gala. Que nos ha invitado a nosotros. Porque somos del Club Costa. Entonces tenemos una serie de privilegios. Entre ellos es que... En la habitación incluido. Tenemos bebidas ilimitadas. Y tenemos foto incluida. Y además un cóctel ahora con el capitán. Pero no tiene mucho de beber. Y no puede comer. Es bueno ahora para merendar, eh. Seis... Bueno, falta un poco, pero bueno, está bien. Un plazo de crepes. Un plazo de crepes. Un plazo. Un plazo de crepes. Te falta un poco de chocolate. Miega, adentro. Que bueno, eso es la cintita. Como que rima. Tío, no compartimos ya, eh. Ha sido muy pornoso, eh. Yo no digo nada. Laughter. Bienvenidos. Buen tiempo. Gracias por ver el video. Un asentamiento fenicio. Aquí en Dalvila hay mucho mucho para ver. Un asentamiento fenicio. Un asentamiento fenicio.